Y ya se acerca, ya se acerca la gran carrera Transbike Morelos, carrera ciclista que ya está a la vuelta de la esquina y para ello esta mañana hemos invitado a Eduardo Sequeira que es integrante de la organización de esta gran carrera ciclista porque ya quedan los últimos días para inscribirse, así es que saludo con gusto a Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Ya cada día más cercanos de la gran carrera. Así es, mira, pues aquí una vez más promocionando la Morelos Transur Mountain Bike en Tequesquitengo. Así es, a ver, vamos a repetir el nombre de la carrera. Morelos Transbike Tequesquitengo. Morelos Transbike Tequesquitengo 2021. ¿Qué edición es? Así es, la tercera edición ya. Tercera edición, así es que va haciendo historia. Cuéntanos, Lalo, ¿cómo va el asunto? ¿Todavía se pueden inscribir? Recordamos que había tres paquetes, el plus, el bueno, mejor dinos, ¿cómo está el asunto? Sí, sí, pues todavía estamos a tiempo, tenemos una semana nada más ya, cerramos inscripciones el 17 de septiembre. Ajá. Y bueno, pues ya sin excepción alguna vamos a inscribir, ya nos vamos a dedicar a organizar, a sacarle brillo a la pista y bueno, pues a ver todo lo que nos falta. A deshiervar ahí todo el camino. Para que esto salga, salga bonito y sea un evento de calidad, tenemos que darnos ese tiempo ya parar con inscripciones, entonces, les recordamos el 17 de septiembre, último día de inscripciones, no se queden fuera. Este evento es aquí en la zona sur, es de todos nosotros de la zona sur y bueno, este, desde luego invitar también a toda la gente que viene, que viene de fuera, que nos visita de otros estados. Ya tenemos muchos baristas. Ah, sí, ¿cómo cuántos? Sí, ya son alrededor de 20 grupos ciclistas que vienen de otros estados. Excelente, muy buena noticia. Tascala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, ni se diga, sí, este, el Estado de México también tiene muchos ciclistas. Sí, cómo no, cómo no. Todos los aledaños, pues ya nos van a estar visitando, ¿no? O sea que va a ser un verdadero espectáculo, aunque no participe uno, simplemente verlo, ¿no? Así es, sí, sí, de verdad, ¿eh? Sí, no, no es por nada, pero este, ha tenido mucha aceptación este, este evento, Transur Mountain Bike, este, en la primera edición hubo participación, la segunda hubo más, la misma gente lo pedía, los mismos participantes lo pedían y decían, oye, ¿por qué no se hace dos veces al año, no? Pero pues es que... Sí, es difícil la organización, ¿no? Sí, y además por amor al arte, pues también está más difícil, ¿no? Claro. Importante esta gran carrera que está haciendo historias, se está consolidando, la carrera es el noviembre, ¿verdad? Sí, es el 7 de noviembre. 7 de noviembre, las inscripciones terminan el 17 de septiembre, pero la carrera es hasta el mes de noviembre. Así es, sí. Para que todo el mundo se prepare, ¿todavía están disponibles los paquetes que tenían? Todavía sí tenemos el paquete 1, bueno, que incluye jersey, incluye abastecimiento sobre la ruta, de muy buena calidad, incluye la medalla y, bueno, el número que llevamos siempre, ¿no?, que portamos en nuestras bicicletas. Sí, ese tiene un costo de 570. Paquete número 1. Así es, el paquete número 2 tiene un costo de 430 y, bueno, ese igual incluye la medalla, hidratación, este, el número. Sí, claro. El dorsal y, bueno, incluye una playera, ahí le cambiamos un poquito, ¿no?, en lugar de jersey. La jersey es una prenda especial para el ciclista. Así. Sí, trae en la parte de atrás, trae bolsitas y, bueno, este, bueno, esta viene de manga larga también, que es para que, bueno, no se ande quemando uno con el sol, ¿no?, cuando andas por ahí, sobre la ruta. La playera es, este, también de buena calidad, tiene muy buena tela, es para deportistas, este, pero bueno. Diseño especial. Es la diferencia, nada más, sí. No es de esas de candidato, ¿no?, no, no, no. No, no, para nada, no, no, esta es para, bueno. Para deportistas. Para deportistas, sí, así es, un tipo de tela que se llama grey fit o piquet, que, bueno, este, suda y se seca rápidamente, ¿no? La pueden usar perfectamente, perfectamente en la carrera. Es ligera también, ajá. Perfecto, paquete número dos y paquete número tres. Y el tres, el número tres consta de igual medalla para todos, este, abastecimiento, comida, los tres paquetes, este, se me pasó a mencionar lo de la comida, al último se les da un platillo especial de aquí de la región, ¿no?, este, y bueno, incluye el dorsal, la medalla, y, y bueno, pues la participación en sí. Claro que sí, ahí estamos viendo algunas imágenes y se ve que va a estar emocionante porque hay que cruzar tramos, pues, eh, eh, difíciles en algunos casos, en otros, pues, más accesibles, ese es la, el interés de la carrera, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, pues esto es un, es un reto, es un, eh, un evento recreativo donde puede participar, eh, desde niños de ocho años hasta noventa y nueve. No hay categoría de edad. No, no hay categoría, puede ser, toda la familia puede participar, los niños, la, la esposa, eh, el esposo, el abuelito, toda la familia puede ir, puede participar, sí, este. La única condición, entiendo, es la bicicleta, ¿no? Sí. Tiene que ser especial, ¿no? Así es, sí, la bicicleta, la bicicleta es de montaña. Necesariamente, ok. Porque nosotros, eh, siempre nos internamos en lo que es, este, eh, el campo, sí, para disfrutar, disfrutar de la naturaleza, de la vegetación, y bueno, así tiene que ser llantita gruesa, ¿no? De montaña. Ajá. Eh, cada quien agarra su ritmo, por eso digo que es, eh, puede ser familiar, cada quien agarra su ritmo, este, nadie los va presionando, cada quien sabe cómo pedalea. Eh, no hay ningún, ningún peligro, este, ninguna desconfianza, porque toda la pista está, eh, debidamente señalada. Sí. Estamos muy comprometidos, de verdad, este, y vemos cada detalle, ¿no? Checamos cada detalle, que no nos falte nada, sí, este, precisamente, esa es parte, ¿no? Que no se pierda la gente, que se, que, que, que se señale bien y que sepa por dónde es. Claro, claro. Además de que, eh, tenemos un grupo de staff, y este, y bueno, siempre van atrás, siempre van atrás de todos. Sí, 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 atrás. Por los rezagados, por algún incidente. Sí, claro, si alguien, este, poncho se le apoya, si hay alguna situación se le apoya, tenemos, este, también camionetas barredoras, que en un momento dado, si, si ya se cansaron, pues se suben a la barredora, y cuando se sientan descansados, pues, dámonos otra vez, ¿no? Perfecto. Entonces, este, esto es una, una fiesta deportiva. Eso me gusta, fiesta deportiva, y hay dos, eh, distancias, ¿no? Sí, tenemos, eh, dos distancias, es la de treinta y seis kilómetros, que es la corta, y es la de sesenta y cuatro kilómetros, que es la ruta larga. Bueno, pues ya, llegamos a un punto donde ahí se divide, y bueno, según cómo se sienta cada quien, ¿no? Igual, este, si todavía se sienten con, con ánimo y con, eh, con energía, pues agarran la larga y vámonos. Así es, pero es el doble, ahí hay que pensarle, ¿no? Sí. ¿Qué tanto te sientes de fuerza? Pues igual, como que empecé, ah, pues entonces, trale a la ruta larga. Sí, sí, tenemos la relación. ¿Y el origen y destino, Lalo? Origen, eh, iniciamos en Tequesquitengo. Merito en Teques. En Merito Tequesquitengo, de ahí salimos. Eh, pues igual nos vamos, eh, rumbo, más o menos rumbo al Estudiante, de ahí cruzamos, este, llegamos, eh, más o menos por ahí, sobre la, la carretera que va hacia el Zapote, de ahí bajamos, da vuelta, y bueno, llegamos aquí a Chisco, después Río Seco, y después damos vuelta por los campos de Angú. Ajá, por el, eh, sí, por los campos de Angú. No agarramos, este, carretera, ¿no? Asfalto para nada, ¿eh? Ah, ok. Sí, todo es, eh, terracería. Es, terracería, siempre tratamos de ser muy respetuosos también con la cuestión de la vialidad, ¿no? Para no entorpecer. Y para evitar riesgos también. Y para evitar, eh, sí, algún riesgo, algún accidente, algún percance. Y para darle más sabor a la carrera, ¿no? Más difícil ahí. Ah, así es. Demostrar realmente que puedes, el reto, mountain bike. Ese es el reto, sí, este, pues tratar de llegar, ¿no? Y tratar de mejorar año con año. Así es. Pues uno, uno en lo personal como, como ciclista, ¿no? Y como deportista. Así es, los que aman el ciclismo tienen una gran oportunidad, gran ventana de probarse a sí mismos, de disfrutar de una ruta bien organizada con, eh, las dificultades que tiene, que es lo que le da el sabor, pues, a esta competencia. Exacto. Y al final, la gran convivencia. Exacto, así es. Y bueno, ya están ahí anotados varios ciclistas de otros estados de la república. Anótese usted, anótese usted, teléfono, teléfono, Lalo. Bueno, el teléfono, eh, no lo tengo a la mano, pero está en nuestra página de... ¿Cómo se llama la página? Transur Mountain Bike, ahí lo buscan, está en la página de internet. A ver, pon la página para ver cómo se escribe a Cimero. Eh, Transbike Morelos, Transur Mountain Bike, eh, ¿cómo es? Ahí están, eh... ¿Mountain, qué? ¿Transbike? Mountain Bike, sí. Ok, eh, es una carrera ciclista de treinta y tantos kilómetros, treinta y seis. Treinta y cuatro y... Treinta y cuatro y sesenta y... Treinta y seis y sesenta y cuatro, perdón. Ok, ahí tiene usted el dato. Se antoja muy interesante, puede ir con sus amigos, su familia, sus compadres. La idea es aprovechar la naturaleza y aprovechar que hay un evento organizado, ¿no? Porque luego uno se quiere adentrar, uno quiere probar hasta dónde llega, pero no hay certeza de qué va a encontrarse. Entonces, aquí todo está perfectamente organizado, hay abasto de bebidas, hay también vigilancia, seguramente alguna ambulancia ahí por cualquier cosa, en fin. Sí. Entonces, acepte el reto, asuma el reto y da tiempo para entrenar, ¿no? Claro, sí, todavía tenemos aproximadamente de hoy, como mes y medio más o menos, al siete de noviembre. Así es, así es. Tiene tiempo para entrenarle, para practicar. Ah, ya tengo por aquí el número telefónico. A ver, por favor. Para las inscripciones es el siete treinta y cuatro, ciento treinta y tres, cuarenta y tres noventa y dos. Ajá, ahí puede comunicarse y ahí le damos información. Pero también tenemos algunos puntos de inscripción en diferentes lugares, en especial en Cuernavaca. Ya tenemos cuatro puntos de inscripción. Ah, perfecto. La gente que nos ve en Cuernavaca o en otro estado del país puede ir a Cuernavaca, no llegar hasta Jujutla. Así es, sí, este... ¿En dónde? Bueno, pues tenemos el... Es el Bike Track, ahí en Cuernavaca, donde está la Glorieta Zapata, por ahí cerquita. Tenemos el Big Bike, que es sobre Domingo 10, ya todos los ciclistas lo conocemos. Tenemos Bicis Berlín, igual en Cuernavaca, muy conocido. Y Cuernavaca Bike, mejor conocido como Don Rubén. Sí, y bueno, aquí en la zona sur, en Lona Sequeira, aquí en Tlaquiltenango, ahí se pueden inscribir. ¿En Lona Sequeira? Así es. Ahí es donde dan el mejor precio en lonas y eso. Exactamente. Ah, muy bien. Excelente, pues aquí cerquita entonces. Aquí cerquita, sí, es el punto de inscripción que tenemos. Y bueno, y si no, igual por medio de la página, entran a la página y hay un formulario, ahí hay que llenarlo. Transferencia, ya saben, ¿no? Ahora todo lo digital. Eso muchas veces facilita, pero hay gente que se le complica y entonces, pues tenemos los cinco puntos de inscripción aquí en el estado. Claro, así es, sí, todavía estamos a la antigua, ¿no? Poco a poco iremos emigrando a la parte digital. Muy bien, pues te ves emocionado, Lalo, ¿vas a estar en una bici o vas a estar en la parte logística? Estamos, la verdad, muy emocionados. Bueno, a mí el día, pues el día del evento me toca andar para que ir por todos lados. No vas a poder competir. No, yo no puedo disfrutar de ese, de mi, pues ahora sí que del propio evento que estamos organizando. Así es, así es. Yo ando en una camioneta porque traemos las barredoras en una camioneta. Que ya pasó algo por acá, que ya se acabó el agua, que traeme unas bebidas. Sí, sí, exacto. Tengo que estar vigilando, ¿no? Que todo se vaya desarrollando como debe de ser. Así es. Este, tenemos una gran organización y colaboración, ¿no? De las personas que, que nos apoyan. Y bueno, cada quien hace lo suyo y estamos muy comprometidos para que realmente este evento, pues sea de calidad. Y que la gente lo disfrute, quienes se inscriban, que lo disfruten. Y bueno, que, que lo esperen para el siguiente año, ¿no? Y realmente, así es como ha venido sucediendo, este, ha gustado. Y bueno, lo, eh, piden el evento y pues nosotros hacemos el, el esfuerzo de seguir haciéndolo, este, de, de que esto suceda aquí en nuestra zona, en nuestra región. No hay que ir hasta, hay otros estados que realizan también retos, pero bueno, aparte del costo, pues hay que pagar para ir hasta allá, ¿no? Para, para acercarse. Entonces, nosotros, nosotros lo tenemos aquí cerquita, eh, y bueno, es para, es para, para todos. Y hay que decirle a lo que Morelos, Jojutla, es capaz de organizar este tipo de eventos, que poco a poco se van a hacer de talla nacional. Van aprendiendo los organizadores, eh, van mejorando y hoy ya hay garantía de que este tercer evento, pues será perfectamente bien realizado, ¿no? Así es. Es que demuestra, demuestra también, Jojutla, su capacidad, demuestra su capacidad organizativa. Claro. Y demuestra, Jojutla, que tiene, que tiene, pues lugares, tiene competencias interesantes a nivel nacional. Claro. Gente que dice, Morelos Transbike, saludos Evaristo, Lalo Sequeira, será un gran evento el Transbike. Así es que, no todo es fútbol, ¿verdad? No. Hay muchos otros deportes, hay actividades recreativas, y esta será sin duda una gran carrera. Si el público quiere ir a ver, la gente quiere solamente ir a ver, no tiene bicicleta, ¿podrá hacerlo? ¿Habrá algún lugar? Sí, 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 este, bueno, pues esto también es otra, otra invitación, igual. A ver, a ver. Ahí en Tequesquitengo, ya en su momento diremos exacto el lugar, porque este, queremos que sea sorpresa, pero es un lugar muy reconocido, este, ya igual se publicará también por redes, igual por este medio. Ah, perfecto. Ah, además, bueno. ¿Quién quiere ir a convivir, a ver y todo? Yo agradezco, eh, agradezco mucho, este, las facilidades que nos das en este espacio, Evaristo. Sí, cómo no. Si el apoyo no sería lo mismo, la verdad, muchísimas gracias, este, pero igual, eh, eh, de verdad que es algo súper emocionante, cuando se ve un gran grupo de, de personas, este, en su bicicleta. Cómo no, te digo, es un espectáculo. Entonces, eh, sí, es un gran espectáculo y pueden, pueden ir con la familia aquí en Tequesquitengo, digo, eh, eh, ya, yo creo que. Ya nos darán a conocer el nombre. Un mes antes, ajá, ya les daremos a conocer el lugar. Perfecto. Pero la verdad, es un espectáculo, eh, no se lo pierdan, o sea, si no van a participar, pues igual pueden llegar por ahí, este, donde, donde va a ser la salida, para que vean realmente, eh, la, la, la vibra y lo que se siente, ¿no? Sí, cómo no, es muy emocionante. De tener tanta gente participando de aquí, local, este, del mismo estado, pero además de de fuera, porque vienen muchos visitantes y tienen, eh, todo ese entusiasmo y tienen toda esa buena vibra de, de, de participar, de conocer nuestros, nuestros lugares, nuestros espacios, eh, porque eso fue uno de los principales, este, también enfoque, ¿no?, de hacer algo aquí, en esta, en nuestra zona, en nuestra región. Sí. Sí, este, que vengan, vengan de fuera, que conozcan nuestros lugares, que, que nos visiten, este, y bueno, si, si es posible, eh, que siempre sucede, eh, los, los servidores, los que ofrecen algún servicio, bueno, pues que tengan alguna derrama económica también. Exacto, los prestadores de servicios, que se acerquen también a los organizadores, oye, pues yo quiero ofrecer tal o cual, adelante, bienvenidos, danos otra vez el teléfono, ¿ahí tienes el teléfono? Ahí está el teléfono, 734-133-4392, y el 777-112-9346, si usted es proveedor, si usted se quiere sumar, pues súmese, me, creo que la, la has calificado acertadamente, una gran fiesta deportiva, y de muy buen nivel, vale mucho la pena, pues gracias Lalo, Lalo Sequeira, nos avísase, ¿eh? ¿Dónde va a ser la concentración ahí para ir a ver? Y también a ver si te das una vueltecita antes de la carrera, ¿no? Claro que sí. Que nos digas cuántos van a participar, si hubo alguna modificación, etcétera, etcétera. Ah, perdón, agrego también, este, la participación, este, tiene un límite, sí, ahorita por cuestión de, de pandemia, tenemos este. Ah, muy bien. 300. Máximo. Competidores máximo, así es que llevamos 200, 295. Quedan cinco lugares. No se queden afuera. Cinco lugares. O mismo vayan e inscríbanse, o ahí en la, en la red, ¿no? Ahí en la página de Morelos Tranks Sur Mountain Bike, ahí lo buscan, está el formulario, y bueno, pues ahí, ahí se pueden inscribir, para que no, no queden, pues fuera, ¿no? Del evento y disfruten este, este recorrido. Así es, quedan solamente cinco lugares, hasta el 17 de septiembre. Así es. No lo piense más, y si no, aquí le avisamos cuándo, más bien dónde se van a concentrar, para que si puede, si hay condiciones, pues, vaya con la familia, lleve su traje de ciclista, lleve a sus niños con sus bicicletas, para que disfruten de esta gran carrera Transbike Morelos, tercera edición. Gracias, gracias, Lalo. Gracias por esta visita, por esta invitación, que está abierta para todos. Muchísimas gracias por apoyar siempre el evento, y apoyar siempre las cuestiones deportivas, culturales, y bueno, todo lo bueno que se da en esta región. Así es, así es. Esto es Jojutla, es lo que tiene Jojutla, es lo que tiene Jojutla, pues hay que compartirlo con el mundo. Claro. Pues que tengas un buen día, compañero. Gracias, Aristos. Si me permites, nada más otro minutito. Adelante, pues, bueno, 30 segundos, nada más. Gracias, nada más. Quiero agradecer por adelantado a todos los staff, a toda la gente que forma parte de la organización, que está, pues ahora sí que al lado de nosotros, que no se ve, bueno, pues, agradecerles, agradecerle a toda la gente que en años anteriores nos han apoyado también, recuerden, esta es la tercera edición, y bueno, pues, este, quiero, no quisiera mencionar, pero tengo que decir, por ejemplo, bueno. Tú menciona, al hombre, tengas miedo. Gran amigo, amigo Axel Alvear, de Tlalzapán, este, Pedro Rosas, mejor conocido como, como el Peter, que también siempre están con la camiseta bien puesta, León, de Tlalzapán también, este, nuestro amigo Héctor Gama, conocido como el Vaquero, sí, Eliseo Sequeira, Moisés Sequeira, y bueno, toda la familia, ¿no? Porque metemos a toda la familia también. Sí, sí, que apoye, que apoye. Sí, estamos ahí bien comprometidos. Y se contagian, ¿no? Sí, así es. Y en especial, quiero agradecer al profesor Chano de Tlalzapán, este, porque él siempre nos ha apoyado desde la primera ocasión, con la sede, con su balneario, ahí, este, él, él nos permitió hacer la primera y la segunda, y siempre también es muy comprometido, entonces, este, además, es un ícono del deporte en Tlalzapán. Es de la ruta chichimeca, el profesor. Exactamente, sí, el profesor, este, ya hizo dos veces, una ocasión de Tijuana, la península de Baja California, y de ahí hasta, hasta la frontera, hasta la frontera de Guatemala. Ajá, de frontera a frontera. Y ahora, otra vez, se la aventó al revés, desde la frontera de Guatemala, hasta Ciudad Juárez. Así es. Entonces, este nombre es, un deportista de hueso colorado, ejemplo para muchos. Bueno, pues, agradecerle a, a todos ellos, ¿no? Y que me disculpen, a quienes no menciono, de los staff, este, porque se me va de la mente. Pero están incluidos. Pero están incluidos, y les, les doy nuestros agradecimientos de parte de, pues, de, del grupo, y de los que organizamos. Claro que sí, se está llegando a la meta de los 300 competidores, ¿no? Así es. Muy bien, por aquí anda Irving Pérez. A ver si no se anota, Irving, anótate en la carrera. Ah, ¿ya se fue? Ah, ya se regresó a Guadalajara. Bueno, ni hablar. Pues, otra vez, gracias, Lalo. Buen día. No, hombre. Muchísimas gracias a ti, Baristo.